En México y en América Latina tenemos solamente un castillo y afortunadamente es el castillo de Chapultepec y ese castillo es lo que resguarda el Museo Nacional de Historia. Erigido en el Cerro de Chapulín, el castillo de Chapultepec se alza en lo alto como la corona de la Ciudad de México. Ícono de la capital y punto de referencia, este palacio sirvió como casa de virreyes, emperadores, presidentes, como almacén de pólvora, academia militar y actualmente funciona como museo. Aquí se edifica lo que se conoce como un lugar de descanso, una casa de descanso para los virreyes de la Nueva España. De ahí comienza esta construcción que vemos ahorita. Esa construcción estamos hablando de 1785. El colegio militar aquí estuvo durante diferentes épocas. Aquí se da la última batalla que da el ejército de Estados Unidos en contra del ejército mexicano y aquí es más adelante habitado por el segundo imperio mexicano. Tenemos un promedio de visitas, por ejemplo, los días sábados. Es un promedio entre 6 y 8 mil personas. Los días domingos varía entre 10 y 13 mil personas más o menos. Algunos dicen que es la joya de la corona de la Ciudad de México, porque está la joya del penacho que está en la parte más importante y que se destaca desde cualquier punto. Hoy se puede apreciar cuando venimos por el Ángel de la Independencia, cuando venimos por la Diana Casadora, lo primero que vemos al centro es el Castillo de Chapultepec, porque es una avenida que está pensada para llegar a este lugar. El remate original de esa avenida era la entrada al Castillo de Chapultepec y desde aquí iban los gobernantes a despachar hacia el Palacio Nacional, porque antes de 1900 esto tan solo es una casa de descanso. La arquitectura en la que está es un estilo neoclásico y va cambiando con el tiempo. El edificio va cambiando de acuerdo a los usos y las funciones que ha tenido. Principalmente está pensado como una fortaleza, poco a poco va cambiando, se le ubican algunas torres, algunos jardines para convertirlo en lo que hoy puede ser ya un castillo. El museo está abierto al público de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Afortunadamente los domingos es gratis para todos. La colonia que está se les das. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.